La apertura de la Casa del Mar, prevista para el próximo 19 de abril, es uno de los asuntos que se han abordado en la Comisión Provincial de Coordinación. Un encuentro en el que se ha puesto de manifiesto la apertura de esta infraestructura sanitaria tan reivindicada por los vecinos de esta zona. La delegada de Gobierno ha anunciado que Salud acaba de recibir las llaves de este inmueble, cuya imagen es bien distinta en la actualidad a la que ven en pantalla, convirtiéndose en un edificio moderno y adaptado para cubrir las necesidades sanitarias de los vecinos del barrio de Pescadería La Chanca. Se tuvieron que manifestar los vecinos porque tenían un gobierno que no escuchaba y que les mentía y que les daba larga, y aquí hoy satisfecho acabar de meter muebles de los últimos detalles para que el día 19 de abril los profesionales puedan empezar a trabajar en una infraestructura tan clave, tan importante como es para la ciudad de Almería, como es esa tan ansiada Casa del Mar. Además, en este encuentro se ha analizado la situación de la autovía de la Almanzor, así como el avance y la aprobación de las ayudas directas que el Gobierno andaluz ha previsto para paliar los efectos de la crisis derivada del COVID.